Han pasado 15 años desde que se estrenó Escalera al Cielo en Corea del Sur. Este drama obtuvo gran éxito a nivel internacional destacó especialmente en Latinoamérica y Asia, donde se convirtió en un suceso, la difusión cultural coreana. En 2014 los protagonistas de Escalera al Cielo volvieron a protagonizar otro drama el cual lleva por nombre Tentación. Choi Ji-woo, es una de las artistas coreanas que se han dado a conocer internacionalmente debido al increíble éxito que obtuvieron los dramas Escalera al Cielo y Sonata de Invierno. Tuvo una relación sentimental durante 5 años con el actor Song Seung-yong, todo indica que su rompimiento se debió a un engaño por parte del actor. El 14 de febrero del 2009, se dio a conocer que sostenía una relación desde hace 2 años con el actor Lee Jin-wook 6 años menor que ella. Su relación terminó a mediados del 2011. En 2009 creó su propia compañía. En febrero del 2014, firmó con la agencia YG Entertainment. El 29 de marzo del 2018, se casó en secreto con su pareja no conocido con quien llevaba saliendo aproximadamente por un año. Kwon Sang-woo, sigue actuando en dramas y películas. Luego de Escalera al Cielo protagonizó dramas como Triste Historia de Amor, Bad Love y Cinderella Man. En septiembre del 2008 se casó con la actriz Song Tae-yong y tienen dos hijos, Luke y Ri-ho. Estuvo en Argentina y se puso la camiseta de su selección de fútbol. Es uno de los actores mejor pagados de Corea cobrando 100 mil dólares por episodio en un drama. El más reciente drama en el que actuó fue en Reina del Misterio. Kim Tae-yi. Después de Escalera al Cielo protagonizó Historia de Amor en Harvard, Iris, Mi Princesa y John Pal. Después del 2015 no se le vio en ningún drama o película. Luego de cuatro años de relación se casó con el actor Rain. En octubre del 2017 nació su pequeña hija. Shin Hyun-jun. Es conocido por sus obras de caridad y voluntariado, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el cine. Es profesor de actuación desde el 2010. Formó parte del elenco de distintos dramas entre estos Cain y Abel y uno de los más recientes Morin School. Se casó con una coreana americana, 12 años menor que él y tienen dos hijos. Park Shin-hai. Es una de las actrices más famosas de Corea del Sur conocida por sus papeles en dramas como Escalera al Cielo, Árbol del Cielo, Tú Eres Hermosa, Cuerdas del Corazón, Los Herederos y Doctors. La fama le llegó al dar vida a la pequeña Anyun-su. Sus participaciones en dramas le dieron mayor popularidad lo que le abrió las puertas en el mundo del modelaje. Actualmente se encuentra en una relación con el actor Choi Tae-jun. Park Shin-hyun. Park Shin-hyun. En el 2012 viajó a El Salvador para realizar obras sociales. Después de 13 años se volvió a reencontrar con su compañera de reparto Park Shin-hai en el drama, Doctors. Se enlistó en el servicio militar el 2 de enero de 2017. Park Shin-hyun. Ya llevaba 5 años como actriz cuando formó parte del elenco en Escalera al Cielo. El último drama del que formó parte fue en Mil Días de Promesas ya que después del 2011 no hay información sobre ella. Park Shin-hyun. En la vida real es hermano de Kim Tae-ji quien interpretó a la malvada Yuri. Park Shin-hyun. Con los años desarrolló una exitosa carrera actoral protagonizando dramas como Blanca Nieves, Vamos a la Playa y Swallows the Sun. En 2006 protagonizó Árbol del Cielo junto a Park Shin-hai. Dicho drama respondió al pedido de los fans de que ambos pudieran amarse en una producción tras el amor truncado en Escalera al Cielo. Park Shin-hyun. Lee Guiyang. Debutó como actriz en 1982. En el 2005 se divorció de su esposo luego de 23 años de casados. Ha participado en más de 30 dramas. El más reciente es My Man's Secret del 2017. Park Shin-hyun. 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 Gracias por ver el video.